Gracias a ustedes por estar nuevamente con nosotros, por conectarse una vez más con la revista de medicina y salud pública para hablar de importantes temas en materia de salud, de ciencia, que le pueden interesar a usted y a cualquiera de sus allegados. Justamente hoy para hablar un tema muy importante sobre la pandemia del coronavirus, el COVID-19 que está cobrando víctimas cada día más en todos los países y cada día hay más personas contagiadas, algunos que han logrado pasar la enfermedad de manera más sencilla que otros que les ha tocado estar en una unidad de cuidados intensivos y ese es precisamente el tema que tocaremos hoy. Las personas que han tenido que vivir esta pesadilla de estar en una UCI y después salir de ella y comenzar un proceso de recuperación que para algunas personas es lento y justamente vamos a conocer hoy un testimonio de una persona que estuvo en una unidad de cuidados intensivos que está con nosotros y también el de una experta, una persona que trabaja con personas que han estado en una unidad de cuidados intensivos. Vamos a comenzar con el testimonio de hoy, es el de Álvaro Sierra, él es productor y operador de radio y está con nosotros aquí en la revista de medicina y salud pública para contarnos su experiencia. Él estuvo en una UCI por más de dos semanas con COVID-19 y está aquí para contarnos su testimonio. Álvaro, bienvenido a la revista de medicina y salud pública. Gracias, Mayivín. Buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros gracias por el tiempo que saques también para contarnos un poco acerca de tu experiencia de vida. Álvaro, ¿cómo supiste que te contagiaste COVID-19? Y digamos, ¿cómo fue el proceso de atención en una EPS antes de llegar a una unidad de cuidados intensivos? ¿Cuándo comenzaron los síntomas? Bueno, Mayivín, los síntomas me comenzaron aproximadamente el 16 de junio. Me empecé a dar cuenta de que tenía escalofrío, algo de dolor en la garganta, un fastidio en la garganta. Y me empezó a subir la fiebre. Gradualmente iba empezando a subir la fiebre. Entonces, eso fue aproximadamente el 16 de junio. Y me vine a dar cuenta ya por la prueba del COVID, casi a la semana siguiente, que tenía yo el virus seis días después que me entregaron la prueba. Entonces, fue muy demorada el diagnóstico del COVID. ¿Y tienes idea cómo sucedió? ¿En qué momento pudiste verte contagiado? ¿Tú manejabas ya las medidas de seguridad? ¿O cómo pudo ser que te contagiaste? ¿Cómo crees? Bueno, en realidad yo no tuve así contacto que de verdad que supiera alguien que haya tenido la enfermedad, que les estuviera padeciendo. Pero sí fue más bien, trato a deducir que fue en el trabajo porque me han dicho los doctores que aún en un ambiente confinado, todos utilizando el mismo sistema aire acondicionado, en una oficina reducida, pues sí, utilizábamos el tapabocas, pero en momentos que nos lo quitábamos para ingerir una bebida, un té o un café, de pronto pudo haber sido ahí. Me atrevo a decir que fue eso, pero en realidad no sé exactamente ni quién ni en qué momento. Perfecto. Cuando comienzas a experimentar los síntomas y llamas a la EPS, ¿cuál fue la respuesta o la tensión en primera instancia que te dieron cuando manifestaste alguno de los síntomas? ¿Cómo fue la tensión con ellos? La tensión con ellos fue muy tardía. Ellos lo manejaron muy superficialmente. Me dijeron, no, esto vaya tomando acetaminofén, lo que siempre le decían a todo el mundo. Tome acetaminofén y esto vaya controlando la fiebre. Y esto, esperemos a que en ese ente, tuve que esperar cuatro días para que me dieron un diagnóstico por una videollamada. O sea, me hicieron una videoconsulta. Y aún así me dijeron que tenía que ir a la virada. O sea, ¿nunca ratificaron que se trataba de COVID o te autorizaron la prueba inmediatamente? ¿Qué? ¿Cuál fue lo único que te trató en fase de caminofén? Exacto, solamente eso. Y me dijeron, ay, usted lo que posiblemente tiene es un cuadro viral, semejante al dengue. Entonces, me sembró la duda. Dije yo, pues, debe ser que, pues, también por descarte debo ir haciendo algo al COVID. Señorita, ¿debo hacer algo adicional? No, esperemos a que le demos la directriz. Entonces, eso me sembró muchas dudas. Y en realidad, estaban, era, haciendo experimentos, solamente haciendo conjeturas y adivinando a larga distancia qué tenía yo. Pero ellos nos manejaron inicialmente como un cuadro viral semejante a la gripa o al dengue. Ok, hablemos de los síntomas. Específicamente comenzaste una fiebre. Posteriormente, ¿qué otros síntomas se presentaron ya tomando acetaminofén? Digamos, ¿cómo fue evolucionando la enfermedad? La enfermedad fue evolucionando con el dolor, la fiebre fue aumentando poco a poco y también el dolor de garganta acompañado de escalofríos. Al día siguiente, seguí con escalofríos, más y más fiebre, no me paraba la fiebre, porque si tomaba el acetaminofén o tomaba antivirales, lo único que hacían era mantenerme la fiebre, me la bajaban un rato, sudaba, porque también me hacía nebulización, vaporizaciones, nebulizaciones con eucalipto, esta cuestión, remedios caseros, pero era por el momento, se pasmaba la fiebre, como decimos acá, y no, el mal continuaba. Ya después fue cuando empecé a grabarme con el ahogamiento, con la falta de respiración. Ok, ¿ahí decidiste consultar ya al médico, digamos, ir directamente, ya por un episodio de asfixia? No, yo le mencioné a la doctora cuando me hizo la consulta, la videoconsulta, y me dijo, yo lo hago como usted con un cuadro viral, semejante al dengue, le dije, señorita, doctora, creo que parece ser, según lo que estoy leyendo, tengo los síntomas del COVID, y me dice, pues, no exactamente, porque eso puede ser muy engañoso, o sea, no me gustó para nada la atención que me dieron inicialmente en la EPS, porque estaban manejando, como quien dice, muy superficiales, no le estaban poniendo el interés, y como dicen por ahí, me estaban bajando la caña, quiere decir que de verdad no le estaban poniendo el interés, y era como por sacarme del paso, entonces eso me sembró muchas dudas, y ya me tocó fue ponerme ya un poco más bravo, así de, me enojé, y tocó con tonos fuertes, no sé, doctora, tengo que ir allá, o alguna cuestión, y me tocó prácticamente irme yo a sacarme la prueba al siguiente día de haber tenido la videoconsulta. O sea, tuviste que insistir, quizás para que te atendieran rápidamente, cuando realmente los médicos dicen que hay que internarte en una unidad de cuidados intensivos, en ese momento estabas consciente, ¿qué dice tu familia? ¿Cómo fue el proceso para que te internaran en una UCI? No, en realidad fue mi esposa, gracias a mi esposa que hizo el trámite, llamó insistentemente allá, yo me estaba ya deteriorando, porque ya me empezaba a costar trabajo, mantenerme de pie, mucho desaliento, escalofríos, y no tenía, como quien dice, la vitalidad o la energía, como para mantener una conversación fluida, y obviamente mostrar el carácter que yo tenía, estaba muy decaído, y entonces ella fue la que hizo el trámite, se puso muy enojada, ya con tono airado fuerte, le reclamó a la EPS que por qué no me hacían otra prueba, o prueba no, por qué no me dan un medicamento ya, que me valiera, y no, seguían insistiendo en el acetaminofén, y ya después fue cuando insistimos en que mandaran ya la ambulancia, pues mi esposa, y ya ellos mandaron, después de tanta insistencia, después de tres horas, horas de insistir, mandaron la ambulancia para llevarme por urgencias, y así posteriormente, entubarme, porque ya me estaba prácticamente ahogando, no podía respirar. Ok, ¿cómo fueron esos 15 días en UCI? ¿recuerdas algo en algún momento, o simplemente estuviste sedado, o cómo fue el proceso, o qué tratamientos te hicieron para tratar de ayudarte? En realidad, esos 15 días, exactamente, yo estuve sedado, no recuerdo prácticamente nada, yo solamente recuerdo el día que ingresé, pues que yo ingresé a la ambulancia, me bajaron, y me dijeron, tranquilo, don Álvaro, le vamos a quitar la ropa, es necesario que lleve esto cubierto, con una cubierta de plástico, me envolvieron, y me empezaron, inicialmente me pusieron una careta, y me dijeron, tranquilo, tranquilo, esto es oxígeno, para que respire mejor, pero al cabo de un rato, ya, en realidad, me estaban anestesiando para posteriormente pasarme al respirador artificial de una vez, y prácticamente no recuerdo nada, recuerdo solamente como unos sueños lúcidos, que parecieran realidad, y en realidad no sucedía, sino que era el entorno que yo asimilaba y lo transformaba en sueño o viceversa, en el sueño yo escuchaba o sentía cosas del ajetreo de una clínica, y no recuerdo más, así nada más, no recuerdo de lo que pasó esos 15 días hasta el día después que me despertaron de haber estado sedado, eso fue el 10 de julio. ¿Qué pasó cuando despertase? O sea, digamos, cuando ya pasaron esos días, ¿cuál fue la sensación, dolor, angustia, incertidumbre? Bueno, primero que todo desorientado, desorientado, no sabía a dónde mirar, y inicialmente miraba borroso, a veces visión doble, lo que le conocen a uno como una mirada perdida, y ya después que se me aclaró un poquito la visión, visualizó a mi hermana, que ella me estaba cuidando en esos días, y mi hermana me habló, me ubicó, me dio la fecha, dijo, tranquilo, hermano, aquí estoy yo, acabas de pasar por, me explicó para ponerme en contexto y ubicarme, y esto, y ya después en esos momentos siempre estaba desorientado, pues como algo mareado también, si se pudiera decir, y esto, y ya pues el dolor no lo sentía como tal, sino era de que me decían que no me quitara para nada la máscara, entonces yo hablaba con más la máscara, la careta, y ahí sí ya pues empecé a ser más consciente después, dos, tres días después de lo que, de la desentubada, y desde que estaba ya fuera de la sedación, ya había pasado la sedación. Digamos, medicación después en casa, digamos, cuando ya llegas a recuperación en casa, fue mucho más tiempo, ¿cierto? Digamos, ¿cómo fue ese proceso? Todavía continúas tomando medicamentos, ¿cómo fue la labor de tu familia también para ayudarte en esa recuperación? Bueno, el proceso que yo estuve después de la entubada, después de los 15 días de estar sedado, duró un mes más en la clínica, ahí fue donde me operaron también para drenarme el líquido de los pulmones y esta cuestión, y me aplicaba mucho antibiótico, me daban pastillas para controlar la tensión, y después de haber salido de la clínica, me costó un mes más de recuperación, y por ese mes tomé pastillas para controlar la tensión, sulfato ferroso porque salí con anemia, debido a la, pues, digo yo, al mal del COVID que sé que lo, como le dijera, lo adelgaza uno, lo disminuye uno en masa muscular, y esto se adelgaza uno bastante, y también eso me produjo la anemia, entonces me tomé tomar sulfato ferroso durante ese mes, y me estuve aplicando unas inyecciones anticoaguladas, anticoagulantes para esto, también desinflamar los pulmones, y todo eso ocurrió en ese mes, ya después de ese mes no volví afortunadamente, y gracias a Dios no tuve que utilizar más oxígeno, los inhaladores, y se controla la tensión, y no tuve que tomar el sulfato ferroso, y después terminé el proceso con las inyecciones abdominales, que esa era la hexaprina, o en hexaprina, que es para desinflamar los pulmones. Muchos pensarían que las personas con enfermedades de base son las que terminan en una UCI, tienes enfermedades de base, los médicos, ¿cuál es la razón por la que pudiste haber terminado en una UCI según el dictamen médico? Bueno, inicialmente el dictamen médico me dice que yo pude haber estado bajito de defensas, entonces por eso pudo afectarme bastante el COVID. Otro doctor me dijo usted estaba muy bien, pero de pronto fue el mal manejo, o que no se atacó a tiempo la enfermedad, y se dejó usted avanzar, por lo que le produjo prácticamente esa afectación fuerte en los pulmones, se me llenó el líquido de los pulmones, y por eso también eso produjo, de pronto mi afectación se disminuyó mi salud y se deterioró mi sistema respiratorio por eso. Creo, quiero decir que fue eso, ¿no? Pues, no tengo enfermedad de ACE, afortunadamente, que también los doctores me dijeron que gracias a que no tengo enfermedad de ACE, todo ha sido reversible, y dejé de aplicar tanto inyecciones como la, controlarme la atención y los medicamentos, entonces, eso me sirvió también mucho, la recuperación ha sido muy satisfactoria, yo diría casi estoy al 100%, diría que en un 90% está mi recuperación. ¿Hay secuelas, digamos, después de lo que te ocurrió, has sentido algún síntoma o al desee, que creas que fue posterior a lo que ocurrió? No, pues, digamos, como secuela un poquito, que tengo una afectación en el nervio cubital de las dos manos, la mano derecha es la más afectada, por supuesto que debido, eso me explicaron, debido a tantas inyecciones que me hicieron o tantos, las canalizaciones que tocaba cambiarla frecuentemente, entonces, digamos que tantas punzadas que me tuvieron que hacer para buscarme vena y la extracusión, entonces, me produjo tal vez eso, y esto, de todas maneras, poco a poco ya me ha soltado, es como un hormigueo en el dedo meñique de la mano izquierda, estoy casi al 100, y en el de la mano derecha todavía un poquito, pero no me afecta para mi desempeño en mis funciones motrices, sino que poco a poco, me dijeron, poco a poco voy a ir saltando, y esto, hilo del pulmón derecho, que fue el más afectado, porque ahí tuve una masa, una masita que tocó estirparla, me dijeron que me demoraba entre 6 meses a un año en recuperarse eso, pero aún así, yo siento que puedo respirar muy bien, entonces, esto no ha sido tanta la secuela que he tenido. Finalmente, me gustaría que después de esa experiencia que viste, pudieras dar un mensaje a todas las personas que aún toman quizás a la ligera el virus o no prestan atención a los síntomas iniciales para que acudan prontamente al médico y exijan la atención adecuada a tiempo, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, inicialmente el primer mensaje que le digo a más de uno, ya sean amigos, allegados o a los que tengo oportunidad de decirles a través de mi experiencia les digo, primero que todo que reconozcan que hay una enfermedad que te puede matar, que reconozcan que hay que prestarle atención a lo más preciado que tenemos en la vida que es la salud, ¿sí? Podemos tener todo en la vida, pero si no tenemos salud no tenemos nada, de ahí para allá no tenemos nada, ni felicidad, ni poder compartir algo, ni poder disfrutar de una buena comida, bueno, qué sé, de tantas actividades que uno hace, pero para hacerlas hay que tener salud, entonces le digo a la gente cuiden la salud, ¿cómo la cuidan? Siendo precavidos y reconociendo que si uno es consciente puede uno cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás, también les recalgo a mis amigos, a los que llegan y listo, esto es una lotería, sí, es una lotería, porque la gente me dice pocosamente, ay, Álvaro, tranquilo, a usted le dio duro, puede que a su vecino o a su hermano o a su hermano o a su esposa le dio suave, y sí, en realidad sí, porque mis hijos también pasaron por eso y dio suave, a mi esposa le cansaron a dar también ciertos síntomas porque ella también pasó por eso, entonces le digo yo, listo, muy bien, a unos les da duro, a otros no, pero no por eso tenemos que bajar la guardia, relajarnos y eso puede, esto, esto puede marcar una pauta de seguir vivos o no seguir vivos. Afortunadamente estás vivo, damos gracias por eso y gracias a Dios y por supuesto a ti que estás con nosotros contándonos esta experiencia que no pasó pues finalmente a mayores y que puedes estar hoy contándonos esta historia y pues dando un mensaje claro a todas las personas que hay que seguirse cuidando, como lo acaba de mencionar Álvaro Sierra, no hay que bajar la guardia porque el virus permanece entre nosotros lo querramos o no. Gracias por estar con nosotros en la revista Medicina y Salud Pública, Álvaro. Muchísimas gracias Mayelín y gustoso haber estado con ustedes. A ustedes, gracias por estar con nosotros allí, en unos momentos regresamos para hablar con una experta, una especialista para que nos cuente específicamente qué viven, la pesadilla que viven los pacientes cuando ya pasan por una unidad de cuidados intensivos tras haber sido hospitalizados por COVID-19. Ya regresamos. Gracias a ustedes por seguir con nosotros aquí en este importante tema que estamos hablando hoy en la revista de Medicina y Salud Pública de MSP sobre los pacientes que pasan por una UCI. Definitivamente el COVID-19 sigue cobrando víctimas y muchas personas se debaten en este momento entre la vida y la muerte en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos y que en Colombia están escasas. Precisamente estamos hoy hablando de este importante tema y nos acompaña una experta, Ana María Hernández Rivera, ella es médico especialista en medicina física y rehabilitación, especialista en rehabilitación oncológica y trabaja como médico fisiatra en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en Colombia. Doctora, bienvenida a la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias por sacar un poco de su tiempo para hablar de este tema con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de poder compartir con ustedes. Bien, doctora, estamos justamente hablando de este tema de la unidad de cuidados intensivos, los pacientes que han tenido que pasar por esa pesadilla porque es una pesadilla, pero hay una pesadilla posterior, hay algo que tienen ellos que ver después de que salen de esa unidad de cuidados intensivos de haber sufrido el COVID-19, de haber estado muchos intubados y muchas personas pues ahí bajo observación médica constantemente. Doctora, la estancia en una unidad de cuidados intensivos, ¿qué secuelas o qué puede dejar en los pacientes que pasan por allí después de haber atravesado el COVID? La estancia en cuidados intensivos como tú le dijiste es una pesadilla, pero para entender lo que pasa después de que no están en cuidados intensivos, después de que una persona está en cuidados intensivos, es necesario entender qué pasa cuando están en la unidad de cuidados intensivos. Se ha escrito que en el momento en el que el paciente ingresa a estas unidades hay como tres eventos principales que pueden empeorar la condición del paciente en el momento de su egreso, que son el dolor, la agitación y el delirio. El dolor es manifestado cerca del 70% de los pacientes y está relacionado con toda la enfermedad crítica y todos los dispositivos que son requeridos para mantener la vida del paciente. La molestia que tienen ante el tubo la molestia por los accesos venosos que pueden tener el monitoreo constante de la tensión arterial y esto puede generar agitación si no se documenta de forma oportuna y existen una cantidad de escalas para pacientes con diferentes condiciones en la unidad de cuidados intensivos. La agitación como una respuesta de defensa ante una situación en la que la persona pierde el control y que es necesario evaluar porque el paciente se agita y el delirium como la respuesta orgánica al estrés fisiológico que se presenta. Estas tres cosas son como principales y son lo que se llama la tríada de la unidad de cuidados intensivos y que a largo plazo se va a manifestar con la tríada posterior a los cuidados intensivos que se caracteriza por el compromiso motor y físico por el compromiso cognitivo y por el compromiso afectivo. Entonces fíjese que tiene mucha relación una parte con la otra que nos quedaría incompleta la historia si no reconocemos lo que lo que se siente estar en una unidad de cuidados intensivos del compromiso señora. No, sí continúe entonces el compromiso físico está relacionado con la baja movilidad de los pacientes con el sacrificio de la fibra muscular en la misma respuesta fisiológica el estrés entonces se pierde fuerza se pierde muchas veces el control motor y en este momento de la pandemia específicamente por el uso de los relajantes musculares ante el desabastecimiento de sedantes pues se afecta mucho más la fibra muscular entonces la incidencia en la población en general puede estar en el 60% pero los pacientes con COVID es mucho más alta en lo que se ha visto en los diferentes estudios entonces sale uno con un cuerpo que es absolutamente débil y con muchas dificultades como para tolerar la actividad cualquier tipo de actividad cambiarse de posición en la cama cuesta trabajo sentarse hay que volver a aprender y tolerar estar sentado pasarse a una silla cuesta trabajo y cosas más finas como el uso de las manos para algunas actividades se puede haber afectado eso en cuanto al compromiso motor en cuanto al compromiso cognitivo pues es la respuesta a esa agitación y a tantos estímulos que hubo en el momento de la distancia en la unidad de cuidados intensivos y pues se describe para mantener la atención para programar las tareas para mantener para o sea como para hacer la secuencia de que es lo que debo hacer y comprensión entonces es bastante bastante complicado porque el cuerpo no me obedece y yo a veces no sé cómo es que se hacen las cosas es muy duro tiene que ver también con la agitación se relaciona precisamente con la evocación constante de una experiencia que fue difícil y la confusión cuando el paciente recupera la como que empieza a aterrizar entonces hay tristeza hay sensación de inmunosvalía y hay mucha angustia tiene muchos problemas para dormir para descansar hace un momento conversábamos con una persona que estuvo en una unidad de cuidados intensivos y nos decía particularmente que él no recuerda mucho porque estuvo sedado durante varios días incluso hoy se siente muy enérgico se siente muy bien pero pues ese es un caso pues atípico digamos que no todo el mundo vive de la misma forma ese proceso psicológicamente cuáles serían esas afectaciones que tiene una persona ya después que llega a casa sigue con el miedo de volver a contagiarse quizás con el miedo de su familia que esté alrededor cómo manejar ese tema y qué es lo que puede experimentar un paciente desde el punto de vista psicológico bueno el punto en esta pandemia se ha afectado muchísimo porque las condiciones de aislamiento son muy estrictas y entonces en principio se trata de que las unidades de cuidados intensivos cada vez fueran más abiertas para que los pacientes no se sintieran tan solos y las familias fueran aprendiendo el cuidado también del paciente como un cuidado compartido pero pues en las condiciones de los protocolos de bioseguridad y el riesgo de contagio pues hace que estén mucho más aislados entonces eso por una parte sentirse uno solo no es tan fácil y sentirme solo y enfermo y que no tenga el control sobre muchas cosas es mucho más difícil cuando salen de la unidad de cuidados intensivos sí puede haber varias respuestas pero en términos generales se ven las dificultades para mantener el sueño y las dificultades para el control de algunas emociones sí y lo antes de la pandemia se hablaba del síndrome de estrés postraumático después de una estancia en la unidad de cuidados intensivos entonces puedo yo estar tranquilo pero en un momento tener como una evocación de algo que fue muy duro por ejemplo algún algún procedimiento o de sentir ellos dicen mucho yo recuerdo todo el tiempo el pito de los monitores pipi y entonces eso genera como angustia como una sensación de volver a estar en una situación que puede ser agradable para esto sí necesitamos muchísimo muchísimo el apoyo de los grupos de salud mental con las estrategias farmacológicas y no farmacológicas y hay una estrategia que ha tomado mucha fuerza antes de la pandemia que se está tratando de adaptar a las condiciones que es el diario de la UCI entonces yo como lo viví como me comunico como expreso como ciertas emociones y como busco estar en contacto con las personas que son importantes para mí doctora después de haber pasado por una UCI muchos pacientes pueden quedar quizás con medicamento por vida o quizás con ayuda de oxígeno este tipo de es posible que haya eso que ocurra esa situación si hay unas secuelas posteriores que como tú decías antes el espectro es muy grande hay pacientes que se recuperan un poco más rápido que otros de qué depende de eso de cuál sea la reserva que el paciente tiene antes o sea si era una persona más bien saludable que no tenía como muchas enfermedades tal vez tal vez la y la estancia de cuidados intensivos no fue tan larga porque eso también impacta mucho ¿no? si yo puedo ser muy fuerte pero si mi estancia de cuidados intensivos fue muy larga y requerí demasiado apoyo para que todo mi cuerpo funcionara pues tal vez esa reserva fisiológica se haya disminuido mucho ¿sí? entonces no puede uno decir a todos les va a ir de esta forma hay unas escalas muy bonitas que han diseñado desde terapia física que son para el seguimiento del paciente cuando va a salir de la unidad de cuidados intensivos desde que están cuidados intensivos y durante la recuperación y hacen como una estratificación de las necesidades del paciente en estos dominios que hemos hablado la fuerza muscular la capacidad de moverse si se siente fatigado o no si puede programar las tareas si tiene buena memoria ¿sí? y entonces de acuerdo con eso se establecen unas metas de rehabilitación en términos generales lo que se ha visto en los sobrevivientes a cuidados intensivos antes del COVID es que el 50% de los pacientes pueden retomar a su vida normal lo más parecido a la normal un año después de haber estado allí o sea como yo estaba casi como nuevos pero no tan nuevos ¿cierto? ok a los 6 meses muchos pacientes van a tener un tipo de dificultad por el compromiso emocional porque después de trabajo concentrarse porque no tengan la misma tolerancia a la actividad física entre más jóvenes uno pues como que el organismo tiene mayor capacidad de recuperación si en cambio si uno es mayor pues tal vez el organismo le puede costar un poco de trabajo pero depende si mi envejecimiento fue saludable o no fue saludable de ahí que sea tan importante estimular los estilos de vida sanos y la actividad física y la alimentación y el control de las emociones para toda la población ¿cuál debería ser el apoyo de la familia? ¿el papel importante que juegue la familia que está alrededor de esa persona que padeció que sufrió lo que vivió esa persona en la unidad de cuidados intensivos en casa? digamos para ayudarle a recuperar la normalidad para ayudarle a recuperar su vida diaria lo que hacía antes de haber pasado por esa situación es un reto muy grande para el paciente y para quienes lo van a cuidar lo que es importante ahí nos apoya mucho por ejemplo el área de terapia ocupacional como conociendo cómo se pueden organizar las tareas en la vida diaria porque puede ocurrir si la red de apoyo es solea suerte y tiene los recursos pues como que tiene mayor facilidad para asumir los costos que implica el cuidado de una persona que sale con una convalescencia y algún grado de discapacidad pero lo que hemos visto es más como ser muy sensibles a las necesidades que tiene el paciente y entender que es un proceso de recuperación que van a haber días y momentos que va a ser mucho más fácil el cuidado sí que va a haber una mejor disposición pero también van a haber momentos duros en ese proceso de recuperación en el que cada uno se puede sentir como desmoralizado desmotronado entonces sí sí es importante antes de que el paciente salga indagar quién lo va a cuidar en qué condiciones van a cuidar al paciente cuáles son las inquietudes que tienen respecto a por ejemplo el manejo de la fatiga ahora sí se van a contagiar o no por estarlo cuidando es una pregunta que hacen frecuentemente cómo hago yo para cuidarlo y que sea seguro para mí entonces todas esas cosas hay que indagarlas antes de que el paciente salga sí para estar seguros de que va a estar en un ambiente en el que es posible que él esté bien y el cuidador también está bien porque ahora se habla mucho de la fatiga del cuidador sí y a la fatiga del cuidador en nuestra época se le tiene que sumar el temor del cuidador también de acuerdo doctora Ana María Hernández Rivera médico especialista en medicina física y rehabilitación especialista en rehabilitación oncológica y quien trabaja también como médico oficiata en el Instituto Nacional de Cancerología aquí en nuestro país en Colombia muchas gracias por haber estado con nosotros en la revista medicina de salud pública hablando de este importante tema que sabemos que muchas personas están escuchando que muchas personas se sienten pues identificados y que les va a servir mucho esta información gracias por estar con nosotros a ustedes por la invitación un buen día buen día doctora muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros conectados recuerden que este y otros importantes temas en materia de salud lo pueden consultar en nuestras redes sociales compartir esta información porque recuerden que la ciencia y la salud son noticia feliz noche que la salud no 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 CC por Antarctica Films Argentina